Música 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 El Sandro de hace unos 10 años ¿Cómo te ves tú? A mí me causa, muchas gracias Y los movimientos de Sandro Que era lo que causaban locura Míralo Ese era Sandro de hace 10 años Y este es Sandro de ahora Sandro de América Vean ustedes que increíble, ¿no? Música Sandro de ahora, Sandro hace 10 años Sigue exactamente igual Está metido en el corazón de Venezuela En el corazón no solamente de las jóvenes de antes Sino de las jóvenes de ahora Los dos Sandro igual impacta Y nos es grato a nosotros, es fantástico Poder presentarles el Sandro de ahora Y dentro de toda esta locura, Gonzalito Dentro de toda esta locura Estas muchachas Que están realmente Jajaja ¿No hay que decirle? Está exacto además A mi corazón ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay! ¡Ah! Música 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 Gracias por ver el video.